encontradas sin vida cerca de las 15 minutos antes de la 1. Marce, ¿seguís allí vos? Bueno, está complicado hablar con los fiscales, obviamente están todos abocados a esta tarea de investigación. Así que comentame cómo se está viviendo este hecho en el Andino. Bueno, ¿cómo está viviéndose este hecho en el Andino? Que me parece que se va a terminar ampliando la zona investigativa, o sea, están llegando a los pabellones que están detrás del área de desarrollo social, como para ubicar a la gente y detrás de la zona del PEA. Es decir, digamos, generalmente cuando se amplía la zona, cuando se busca minuciosamente, como en este caso, yo dejaría descartando, estaría descartando por lo pronto, digamos, la posibilidad de una muerte natural en cuanto a la persona que fue hallada sin vida y que se conociera precisamente pasado el mediodía en nuestra ciudad. Habría como una pista de homicidio, Marce, decís. Claro, exactamente, digamos, no hay ninguna información en concreto, pero los movimientos, casi te diría desde lo kinésico, para decirlo de alguna manera, que están desarrollando los peritos, de ellos están llegando algunos, se está mostrando en la imagen Andrés, hasta la zona del ingreso de la cueva del Caño de Escapo, lo decimos así directamente, para que la gente se sitúe a la zona de Pedro Goyen, al ingreso, a uno de los ingresos principales que tiene precisamente el barrio de Alberti, es porque se busca algo más, digamos, más allá de la zona en donde fue precisamente la persona encontrada sin vida. Claro, algún rastro, como vemos ahora, de esta gente caminando allí, seguramente de policía científica, que están como buscando entre el pasto, mirando el piso, para ver si se encuentran, me imagino, algún rastro, alguna pista que se pudiera sumar al hallazgo de este cuerpo sin vida en esta casilla. Claro, exactamente, y ese es un tema, el otro a seguir es el cuándo. Si fue, o sea, se conoció cerca de las 12.40, 12.45, fue anoche, fue esta mañana, fue antenoche, o sea, la cuestión, insito, digamos, del momento, digamos, de la escena. Son los dos datos que te diría, digamos, puntuales de los últimos 10, 15 minutos, porque cuando no conseguimos, de hecho, digamos, la información de la persona, digamos, que estaba con el monociclo delimitando el área, estaba delimitando un área que era bastante más corta, es decir, la que se circuncribe únicamente a la pasarela y a la casita, esos 20 metros. Pero la forma que empezaron a trabajar a posteriori, los últimos 15 minutos, digamos, cómo han empezado a peritar precisamente la gente del Ministerio Público Fiscal, cómo así también División de Investigaciones de la Policía, nos hace pensar, nos hace presuponer que la escena, obviamente, se ha ampliado, ¿no? Y es lo que decíamos, está en la parte posterior al área de desarrollo social, como así también a la que suele utilizar el programa educativo de adultos mayores de la universidad como área de índole investigativa. No se mueven del lugar ni tampoco han hecho caso omiso, digamos, a la cuestión de los requerimientos de la prensa del fiscal Fernando Moyni, como si también la misma gente de División de Investigaciones, algo que evidentemente entendemos, claro, están imbuidos en esta situación tratando de lucidar cuál ha sido la escena de, reiteramos, esta persona ya sin vida, todavía no tenemos datos precisos al respecto, pero sí vemos el comportamiento pericial que vienen desarrollando a lo largo de los últimos minutos. Recién decías cuestiones muy importantes, ¿no? Porque a saber, ¿hace cuánto que ese cuerpo está allí? ¿En qué momento? Bueno, recién decía, en el momento en que se enteraron y que fueron los efectivos, digamos, y todo el procedimiento que se desplegó, pero también esta cuestión de hace cuántos días que está, si alguien, recién, un dato que me decía quizás un colega que se podría tratar de ser una muerte violenta, bueno, o sea, todas las personas que están allí, obviamente, están esperando la confirmación oficial de quién se trata, qué pasó, bueno, y obviamente que lo que vos recién mostrabas, lo que veíamos en la pantalla, cómo se va abriendo el cerco, digamos, cómo están trabajando cerca del previo, que podría considerarse que están buscando algún rastro o alguna pista para entender lo que ocurrió hoy en Río Cuarto, al mediodía, que es esta noticia que le estamos mostrando, que tiene que ver con una persona hallada sin vida en el predio del Andino. Seguramente, seguramente que será así, Magui, no deje de sorprenderme dentro del cuadro de situación que haya, hemos encontrado gente corriendo a la par y haciendo ejercicios a la par del PEA, ¿no? Uno observa que de aquí están haciendo trabajos gimnásticos dos muchachos que están corriendo a la par del PEA con los mismos que están investigando una posible escena, que vayas a ver o no, si no es de crimen. Exactamente, o sea, el mundo sigue mientras están investigando qué pasó con este cuerpo, seguramente mucha gente que está en el lugar, como habitualmente lo hace, no está ni enterada de la noticia. Absolutamente, de lo que se conoció, reiteramos, 12.40, 12.42 aproximadamente, ese fue el horario donde se conoció la noticia de último momento y que estamos tratando de lograr algún tipo de especificidad del mismo. Por lo pronto, lo real, lo concreto, una persona fue hallada sin vida en nuestra ciudad, se conocieron desde el mediodía y resta saber, digamos, todo lo demás, lo que tiene que ver con lo pericial, lo que tiene que ver con el sexo, lo que tiene que ver con el horario en el que, más allá de haber sido encontrada sin vida, la persona efectivamente ha perdido esa condición. Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo, muchísimas gracias por su trabajo, excelente. Y bueno, se nos acaba ya primero noticias, así que tendremos que desarrollar esta noticia mañana en Punta L.M. Seguramente, seguramente vamos a estar con más datos y más particulares del mismo. A ver, su grande, May. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestro móvil le estamos trabajando en el lugar de los hechos con esta noticia impactante que tiene que ver con el hallazgo de una persona sin vida en el previo del andino.